Preguntas, Milly, mandan en Twitter, Milly, ¿a quién prefieres, a Mariana o a Silver? Te digo la verdad, seguimos siendo amigos, no es cierto ya, te puedo, te puedo, ¿por qué me hacen esto con tu cara? A ver, pregúntate, muchas gracias chicos, eso fue todo el talk show, espero que sigan donde se hagan abortado y disfrutado, espero que sigan con todo, nos vemos en nuestra próxima edición No es cierto, ya, ya, ya Sin compromiso, no pasa nada, di la verdad hija de tu puta madre, de la pinche verdad mierda Es que depende, porque la verdad, o sea, tanto tú como el Mariana tienen cualidades muy bonitas que destacan uno del otro Mariana no tiene una cosa que tú sí tienes y viceversa, ¿me explico? ¡Es dejo de reír, se lo estoy diciendo en serio, silencio! ¿Manda? Tito Hablamos del pito, ¿verdad? No tengo ya, me quedo eso ¿Qué crees? Nunca lo he visto ¿Qué crees? A mí el Mariana me mandó un audio sobre ti Cocina, por favor A mí el Mariana me mandó un audio sobre ti Gracias, yo sé, Iván, ¿en qué venimos para hacer la idea? Algo mismo que hiciste, pero con la voz de Mariana no sé cómo, pendejo, pero Hazlo a la verga y pon un chingas a tu madre o algo y ¿Qué, güey? ¿Me estás hablando? Hay un TikTok donde dice Ay, cómo la cagas, mi Ligli, cómo la cagas, te llamas culo a casa Perfecto Perfecto, perfecto ¿Hulo? El que te voy a mamar No te creas, amiga Oye, y entonces, Mariana o yo Está mal hacer decidir entre escoger entre uno y otro Porque igual va lo mismo, tú tienes tus cualidades Y acá tienes sus otras cualidades Viene detrás de esa esquina Parece como si a alguien le costara respirar Es una inhalación profunda, como si Y yo girando medio discursos desde hace rato, güey Ya no juego Eh, 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 espérate ¿Qué? Espérate, espérate mucho ¿Qué pasó? Ya, nada Nada, nada Dale, continúa Decía que está mal pedir Está... ¿Por qué no me cambio de ropa? Por favor Decía... Ah, la verga, ahí está Decía que está mal que hagas... Que decir a uno entre... De elegir entre una persona u otra Porque volvemos a lo mismo Tú tienes tus cualidades Y el Mariano tiene otras así, ¿de acuerdo? Ahora A ti te quiero mucho A ti te quiero mucho y lo sabes A ver, es que yo... Me vale verga O sea, ni tú que digas que decidas a uno, güey Por ser clickbait Y ese es de la... Ese es de lo que voy a poner a miniatura, güey El de... Millie prefiere más al tal persona Y así, o sea, es el clickbait, güey No le sabes que lo es un poste A ver, a ver, a ver, a ver Acá, sí, sí, sí Acá, entre nos ¿Quieres la verdad o quieres stonks? La verdad Sale, creí que quería stonks Ok 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 Primo 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 No, mentira Dice stonks Es que stonks Era decirle a Mariano Obviamente stonks ¿Nomás ya saben eso o qué, pendejo? Tengo su puta madre Voy a conseguir a otro que sí sepa tocar a otro ¡Nomames!